conocimiento es poder ver. Y esto, bueno, bien sea la marca, esto es, necesitamos cantidades, pero es interesante, lo puse acá porque dice B50 complex, o sea, complejo B, 50, esto quiere decir que de todo el espectro de vitaminas B, indispensable para la vida, si no tienes te mueres, te mueres pronto. Tiene 50 miligramos de cada uno, y la dosis diaria de esto, la DDR, la dosis mini imprescindible para no morir, está en un miligrame y medio, dos miligramos, esto es 50 miligramos. Es 25 veces mayor, es decir, 2.500%. Y pero fíjense que dice además con folato y B12, etc. Bueno, el microbioma es otro de estos asuntos. La microbiota aporta un montón. En general, la microbiota intestinal de los mamíferos es cualitativamente similar. Lo que ustedes tienen que entender es que todas estas especies que yo menciono acá, ni se le preocupen a la aprendizaje de memoria, nada de esto, varían cuantitativamente. No es lo mismo una orquesta, o sea, un trío de cuerdas que una orquesta sinfónica, que un cuarteto de cámara, ¿entiendes? O sea, son los mismos instrumentos, pero la cantidad de estas especies hace que en cada uno de nosotros sea diferente la gestión, la función y las secreciones de la microbiota. Eso también varía radicalmente lo que me pasa. Entonces, si son ustedes sagaces, se van a empezar a observar desde la perspectiva de OK, de cosas más complejas que solamente tómate esta droga para sacar un síntoma, ¿no? Hay muchas razones por las cuales nos sentimos mal o estamos disfuncionales. Y lo importante acá, y esto es una de las joyas de la corona en Bloodwork, es que ir más allá del concepto del rango de referencia. Por cierto, como los médicos que están presentes saben, ahora debe haber unos 20 médicos presentes, por los números que siempre tenemos. Fue muy importante, esto lo hicieron los franceses, el inicio de nuestro abordaje a finales del 19, a mediados del siglo XIX. Es el ciudadano promedio, ¿no? Fue muy importante hacer esto, los rangos de referencia, establecer las medidas básicas de la humanidad. Fantástico, fantástico. Chapeau al artiste. A partir de ahí necesito saber exactamente a Rubén, Juan, a María, a Anacleto, Pancracio, exactamente qué necesita y cuál es su norma. ¿Ok? ¿Cuál es su norma? Pero si no, como siempre pasa, si todos mis análisis son normales, ¿qué me siento para acuñar a la gente? ¡Gracias!